Mi nombre es Sergio Agarrarte Pérez, tengo 22 años, estoy actualmente en el doceavo ciclo de la carrera de medicina humana en la UPC. He llevado hasta ahora tres cursos como ISC, el primero fue el curso de ISC de biostatística del ciclo pasado, y este ciclo estoy llevando dos ISCs, el de enfermedades globales y el de innovación en salud. Los tres cursos me han ayudado completamente en lo que es desarrollo personal y también en el desarrollo profesional. Por parte del desarrollo personal me han ayudado a mantenerme ocupado, a mantenerme activo y a mantenerme interesado en los temas de aprendizaje. En el tema profesional, los tres cursos ISC que he llevado me ayudan porque tienen que ver de una forma u otra con mi carrera de medicina humana. Por ende, los tres me han apoyado. Por el primero es el de biostatística del que soy mentor, me ha ayudado con temas que no solemos ver mucho nosotros en la carrera o no solemos ahondar como es la estadística, la cual es súper, súper importante principalmente para lo que es investigación en materia de medicina y en ciencias de la salud en general. Y en mi particular caso, me ha ayudado maravillas con lo que es el desarrollo y análisis de mi trabajo de tesis, el que estoy próximo a tener, como estoy en los últimos años. Y el otro de enfermedades globales y innovación en salud, aparte de ser bastante interesantes, me han ayudado mucho a comprender en la entidad cómo se dan las pandemias, cómo se habla de enfermedades a nivel de global, a nivel de salud pública, dado con el contexto actual. Y sí, recomendaría estos cursos a mis compañeros, tanto en medicina como que otras carreras, porque hay una maravilla de oportunidades para estos cursos.